¡Suscríbete! ¡Muy bien! Cachorro. ¡Cachorro! ¡Acabo de ver una araña! ¡Ven! ¡Cállate! ¡Ven! ¡Estoy viendo una araña! Ven, empájate, te voy a enseñar. Ven, ven. Camina. Caminale, caminale para acá. Ven, ven. Ven. Mira ven, si no es aquí conmigo. Esto es una araña, mira. ¿Ya la viste? Sí. Una araña. ¿Ya la viste? Sí. Monta la araña. Monta la araña. Monta la araña. No.